Star Pad es perfecto para mejorar su aprendizaje y concentración. Además, por su peso ultraligero y su tamaño, Star Pad es ideal para que lo puedan cargar ellos mismos sin importar su edad. Es muy importante que sus hijos conozcan la tecnología para que no se queden atrás en el futuro. Dele a sus hijos la oportunidad de brillar y regáleles un Star Pad, la nueva estrella con la última tecnología. Puedo jugar muchos juegos y además no es tan pesada como la computadora que antes tenían mis papás. Puedo jugar Club Team, Win Angry Birds, hacer un cuento y dibujar. Los juegos están muy padres y hay muchos. Así es. Y como hay juegos didácticos, seguro están aprendiendo cosas nuevas de forma divertida. Pero Star Pad también tiene juegos para mí. Puedo desde practicar ajedrez hasta pasarme un rato jugando juegos de estrategia, de guerra o hasta de coches. Si me pongo a pensar en todas las cosas que necesito comprar por separado para hacer lo que pueda hacer mi Star Pad, me parece maravilloso que se pueda conseguir al increíble precio que está ahora. Sí. De verdad, este es un esfuerzo sin precedentes. El que está haciendo Star Pad para que todos podamos tener uno. Por todo esto, Star Pad es la nueva estrella que nos da lo último de la tecnología al mejor precio. Mi mamá me presta y me deja usarlo y puedo ver caricaturas, entrar en internet, aprenderme las tablas de multiplicar, puedo hacer las tareas que me dejan en la escuela, aprendo inglés. Me hubiera encantado que existiera Star Pad cuando iba en la escuela. Me imagino todo lo que hubiera podido aprender. Claro. Como el sistema operativo de Star Pad es uno de los más avanzados que existe para las tablets, puedes encontrar todo tipo de aplicaciones para que aprender sea muy divertido. Seguro. Para Star Pad existen apps de historia, geografía, noticias, deportes, idiomas, español, en fin. Hay mil cosas que pueden ayudar en las tareas y hasta pueden servir para estudiar si tienes un examen. Y como Star Pad puede ser usado por personas de cualquier edad, sirve desde el kinder.